¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy? Detrás del sofá de la estancia. ¿Cómo lo supiste? Estoy viendo tus pies. Bueno, volteate. Cierra los ojos. No espíes. No espíes, no espíes. No se vale. Aquí, aquí, aquí. Ya voltea. ¿Ahora sabes dónde estoy? ¿Lo sabes? No, amigo asesino. No sé dónde estás. Te daré una pista. Tengo que dejar el alcohol y otras cosas. ¡Abuela! ¡Hola, Isa! ¡Apá! ¡Ay, mi casera! ¡Ay, mi casera! ¡Ay, mi casera! ¿Cuál es tu agencia? ¿Porque el traje en apuros? Sorpresa, sí. No, no, no. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Un segundo! ¡No, no, no! ¡Dos, tres segundos! ¡Y estoy listo! ¡Ay, no, no! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!